Antes de comenzar este video, si todos aquellos que lo están viendo dejan su like y se suscriben Si este video llega a más de 500 likes antes de que yo regrese del trabajo a mi casa Les publico otro video de la nueva actualización de Marvel Future Fight Así es, así voy de sobrado, ya tengo otros videos preparados Y si este video alcanza más de 500 likes, yo se los publico apenas regrese a mi casa Así que ya saben, dejen su like y suscríbanse para más Yo los dejo con el video, chavales Hi que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Weapon Hex Así que si quieres ver una combinación entre mi hija y la X-23, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Vamos a comenzar Weapon Hex, esta es una review del personaje en 6 estrellas Y agradecerle al buen Manue, gracias por prestarnos tu cuenta hermano Y pues bueno, comentarles que esta es la primera heroína que vamos a probar Que es de paga de la nueva actualización de Infinity Warps Y la verdad es que que chulada Se nota que a comparación de la review del Iron Man, que si no lo han visto del Iron Hammer Les recomiendo que la vayan a ver Es un personaje gratuito Aquí le echaron más creatividad en el tema de las habilidades, en el tema de daño Se nota que hace un daño increíble Y aparte tenemos un oráculo, por así llamarlo Que al parecer también hace daño Es la primera vez que veo las habilidades de la X-23 Y sé que tiene control mental, lo cual es increíble Y es que el daño que hace es bastante bueno El Iron Hammer, más o menos, pero esta Esta está sobre el nivel Se nota que es un personaje de paga Y ya con lo que vi Difícilmente diría Que no vale la pena comprarla Vámonos a una misión de Tier 2 Para ver lo que es capaz de ser La Weapon Hex Weapon Hex Misión de Pícara Tier 2 Vamos a ver que hace contra un personaje en Tier 2 Y que es de diferente clase WTF las animaciones Oye, 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 oye Pero que es esto, que es esto O sea, what? Oye, el tema de las animaciones están bien locas No me imagino que debe de hacer esta woman en Tier 2 Wow, wow, eh Se está barriendo el piso bastante rápido Recuerden que es una misión en Tier 2 Órale, eh Está por encima de muchos personajes buenos De Tier 2 Yo diría que inclusive tiene poder de muchos personajes Llegándole del Tier 2 Tiene muy buena recuperación Y le han bajado vida Tiene muchísimo I-Frame El poder que tiene es bastante bueno Se nota que lo están comparando O lo están combinando con la La Bruja Escarlata Porque wow, eh Vean nada más Literalmente es que ni siquiera la ves En el campo de batalla ¿Quién diría que una X-23 tiraría un rayo de sus garras? What? Oye, esto está muy buena Lástima que se me acaba de terminar el paquete de bios de los X-Men Digo, sí, de los bios de los X-Men Lo bueno es que la pude conseguir Le voy a comprar un Megavale sin duda Porque güey, está loquísima esta X-23 También cuando salió la otra X-23 Bueno, perdón, este es Weapon Hex Cuando salió X-23 era muy buena De hecho sigue siendo muy buena Pero es que esta Weapon Hex llegó y le dijo Hola hermanita gemela de otra dimensión Vengo para darte un carachanclazo en toda la cara Y es que no, es que wow Digo, o sea, ya el daño contra el jefe del piso Pues ya es de un personaje de 6 estrellas Pero es que está bastante Vean nada más Es que literalmente no está en el suelo Tiene muchísimo iframe O será porque aturde a los enemigos Lo vamos a ver en Jefe Mundial más detalladamente Porque hay muchos lados que no se mueve Por ejemplo ahí En el Jefe Mundial supongo que sí te va a poder pegar Porque no le vi la X del iframe Entonces puede estar bastante interesante Además de que se mueve súper rápido Y siento que puede tardarse lo mismo Que cualquier personaje en 6 estrellas Pero yo siento que va más dinámico Porque se mueve mucho No sé si a ustedes también les pasa lo mismo Pero órale, eh Las animaciones están bien locas Oye, me gustó, eh Las cosas como son, me gustó Voy a juntar para comprarte un Megavale, nena Quién sabe lo que será Weapon Hex en Tier 2, la verdad Creo que con esta tenemos control mental Y aparte tiene otro daño Creo que es aturdimiento No sé qué hace Ahorita lo vemos Si es que no lo matamos Es que, wey Tiene muchísimo iframe ¿Qué tiene esto? ¿Qué se llama? Paralizado Ok Oye, pues Quiero ver cuánto aguanta Es mi imaginación O se recupera más rápido que Deadpool Por favor déjenme en los comentarios Si se recupera más rápido que Deadpool O es mi imaginación Creo que se recupera casi a la par que Deadpool No más que Deadpool Obviamente se recupera más Pero se recupera muy similar a Deadpool Déjenme en los comentarios por favor ¿Qué opinan ustedes de la recuperación de X-20 Bueno, de Weapon Hex A comparación de Deadpool Por favor, muy importante saber eso Ha llegado el momento de ver Cómo Manuel tiene su cuenta Tenemos aquí los cromos de Manuel Los efectos de los cromos Los tienen en pantalla 37 de ataque de energía Bastante nice Y pues vamos a ver Cómo está equipada la Weapon Hex Mi hija con la X-23 La verdad el diseño está bastante padre El antifaz en plan como de Wolverine Es que hasta el diseño Es que está muy bien El diseño me gustó Vamos a ver los detalles Tenemos solamente la recarga al máximo Tenemos 13.000 de ataque de energía A diferencia de X-23 Este es ataque de energía Su contraparte es ataque de energía Y vean las garras rojas En plan con animación Está súper bien Está súper bien Tenemos el equipo en 17 Ya tiene algunos Urus Pero está en equipo en 17 Tenemos las habilidades en más uno Solamente tenemos estas dos En más seis Tenemos el liderazgo Que es aumenta la probabilidad De esquiva Y reduce el tiempo De control de masas O sea hace que No nos da nada De ataque Su liderazgo Tenemos turbo Hisos de seis estrellas Está bastante bien Tenemos aquí Un obelisco Con PG Max Índice crítico Y aumento del daño Me dijo que iba a ponerle Un obelisco normalillo Hasta que lo pueda subir a tier 2 Yo también con mi review Les dije lo mismo Le voy a cambiar el obelisco después Sin un informe Pues porque salta infinito YOLO Entonces Puesto número 488 Es momento de probarla Contra el jefe mundial Vamos a probarla Contra el jefe mundial Definitivo fase 1 Tiene Deadpool de liderazgo No le puse el liderazgo De la bruja escarlata Porque creo que era Mucha exageración Es más para probarla Lo mejor que se pueda Tampoco sé si le vamos a hacer En plan Ok si le hacemos daño Al 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 Fauces negras Lo cual es bueno Ya que saben que este es un personaje De ataque De energía Entonces por ende Le podemos hacer daño A este cara flauta Ok Con habilidad número 3 Nos hacemos Invencibles Pero no O sea también este personaje Se nota que es un 6 estrellas Eh Poder de 6 estrellas Nada sobresaliente Tampoco es una Psylocke Entonces ahora si Vámonos contra Thanos Infinito Ahora si Thanos Infinito Recuerden que es un Un 6 estrellas Ah que nuestra bola mágica Sale con cualquier personaje Oye eso está interesante Nuestra bola Nuestro oráculo mágico Sale con cualquier personaje Miren Cosas que estoy viendo De la X-23 Tiene muy buen iframe Pero El tema de daño Como que a veces Se le complica un poquito Pero Está Está padre usarla Vean Aquí por ejemplo Hace muchos hits Pero en tema de daño Ahí como que no se compensa Muy bien La ventaja Es que Tenemos control mental No sé por cuántos segundos es Pero Lo que sea Es bueno Es que Un personaje Con control mental Ya tiene cierta Ventaja Sobre Pues Los demás Competidores Y pues Y pues Si El tema De defensa Pues la verdad Es que está Bastante bajo Comparándola No quiero compararla Con ningún otro personaje El tema de la defensa Pues si se me hizo Algo baja Aunque si conecta bien El rayo De la habilidad 5 Y se le activa El obelisco Causa un destrozo Hormonal Entonces Para que la tengan Muy en cuenta Si usa el rayo Vean nada más Es que recuerden Es un 6 estrellas No tiene ni el equipo En 20 Tiene mucho mérito Que haga este tipo De daño Así tan Monstruoso Y es que el control mental Quieran o no Da mucha ventaja Porque el enemigo Lo deja paralizado Entonces Si Weapon Hex Personaje Que ya le recomiendo Desde este momento Si tienes Para meterle dinero Saca Weapon Hex Inclusive diría Que está por encima De Magic Ya la probaremos En Tier 2 Y les podré dar Un veredicto Aún más certero Y pues bueno Les espero Que hayan visto Todo el video Y si me estás Escuchando en este momento Te quiero agradecer a ti Gracias por llegar A esta parte del video Y también Vamos a dejar La palabra secreta Del día de hoy Va a ser Hija 23 Hija 23 Porque ya saben Que es mi hija Y es Combinada con X23 Entonces Hija 23 Porque tiene 23 años Cada vez me supero Más con mis palabras Claves Yo lo sé En este no es una palabra Es una frase Pero bueno No importa Ustedes dejen Hija 23 Y saber que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Todavía más de lo normal Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción En pantalla Van a tener la review Del Iron Hammer Por si aún no lo han visto Y pues nada más Compañeros Muchas gracias nuevamente Y ahora sí Adiosillo Cara de picho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!